Si quieres conseguir los mejores jugadores y los mejores equipos, compra tus monedas en IG Baul. Enlace en la descripción y descuentazo con el código PUMUFIFA. Y para multiplicar tus monedas, futgoles.com, meterle caña y multiplicar vuestras monedas para conseguir todo lo que queráis. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo SBT Player of the Monsalá, el chetao, el reventao, 96 de ritmo, espectacular. Bueno chicos, me he hecho Asalai, ¿por qué me lo he hecho? Primero porque está petao, segundo porque sale de DC y porque he tenido que poner, tenía casi todo y he tenido que poner 110.000, 115.000 monedas. Así que, sinceramente, si no tengo que gastarme 300.000 monedas en jugadores, lo veo rentable. Sí, no me sale gratis ni me sale por 100.000, pero bueno, por lo menos tengo la ilusión esa de que no me lo tengo que gastar. La verdad, esta vez se lo han currado los DEA y no han pedido unos requisitos, por lo menos muy tocapelotas, que es los de posición, química y todo eso, se lo han currado. Bueno va, vamos a verlo. Como podéis ver, Mohamed Salah, lo tenemos aquí. Y nos pide, pues, cuatro cositas. No sé qué sobres dan, bueno, un sobre oro jumbo, sobre oro jumbo, mega sobre y sobre oro único, vale. Nos piden estas cuatro cositas, vamos a entrar, vamos a verlas. Muy sencillo, Fiorentina o Roma, tres jugadores, he puesto a Florenzi, Zeko y De Rossi, los tres jugadores de la Roma, que los tenía. Y lo demás, da igual, la posición y todo. Lo único que pide es seis máximos de la misma liga, así que he puesto de la serie A, he puesto seis jugadores y lo demás de la Bundes. Entonces, tenía Rafael, que me salió en un sobre, no sé si le estaré perdiendo coins ahora mismo, pero bueno, me salió, así que he decidido ponerlo. Y de hecho, está todo, todo esto lo tenía en el club, así que perfecto, vamos a entregarlo, sin más dilación, y lo tenemos completado. Muy, muy sencillo. Venga, vamos a por el de FIFA 16. Perdón. Como podéis ver, pues, Calcio A, once jugadores, serie A. Y química 90, hostia, que nos falta la química, tú. Tú, tú, tú. 87. Ojo, eh. Ojo, chicos, que la he liado. Vale, aquí está. Vale, 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 vale. Pumus, cojo, sí. Ya está para la química, pero bueno, ya está. Fácil, sencillo y para toda la familia. Once jugadores, todos de 83. Elif de 80. Podemos poner dos de 82. Uno de 81, pero hemos puesto de 84. Dos. Bueno, era lo que tenía, chicos, y bastante sencillo. Así que lo entregamos y sin más. Aquí son once jugadores y ya veis, llegar a valoración 83. Vale, lo tenemos. Vamos a por el de FIFA 17. Vale, pues aquí, eh... Jugadores del equipo de la semana 3, pues en la Ligue 1, pues están baratos. Luego Van Damme de Scream, que ya lo tenía. Jugadores de la Ligue 1. Rufier... Bueno, me ha hecho un full Ligue 1. Aquí se podría jugar con este equipo. Si el lateral izquierdo fuese de la Ligue 1. Y fuese el lateral izquierdo. Bueno, la verdad, da igual. Así. Muy sencillo. Muy fácil. No te enrolles, Pumus. Entrégalo. Uy. Bueno, va. Pues eso. Lo entregamos y lo tenemos. Perfecto. Perfecto. Pedimos recompensa y vamos a por el último, el más caro. El más jodiendoso. Vamos allá. Nos pide un jugador lila. Jugador héroe o promesas. He puesto, pues al... A este que me salió. Que tampoco lo voy a utilizar. He puesto The Light de Eve. Y he puesto a Grand Quiz de héroe. Como pide o dos One to Watch o dos héroes o tal. He puesto uno de cada y ya está. Luego lo demás, pues todo de 84. Excepto uno de 83. No pide química. Por lo tanto, perfecto. Eso sí que se lo han currado. Me alegro. Me alegro, vea. Que hayáis hecho algo bueno. Ahora me alegraría más. Si en los sobres me saliera algo bueno. A ver. Que sinceramente. Si te gastas 300k en sobre. Y te sale. Hay que pensar así los SBCs. Yo me gasto 300.000 monedas. Lo que pasa es que luego no lo puedes vender. Pero bueno. Y me sale este jugador. Es que ya... Pues sí. Pues, 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 pues. Vamos a ver. Vamos a ver los detalles de los atributos. Ritmo espectacular. 96, 96. Posición en ataque perfecta. Definición 94. Ojo la zurda que tienes a la... Potencia de tiro de 84. Los longshots, olvídate. Boleas, 84. Aunque bueno. Longshots... Bakayoko no tiene longshot y... Y los mete. Pero bueno. Y penaltis. Vale. Pase también. Mucha visión. Como es extremo. Pues tiene buen pase y demás. Regates. Espectacular. 92 de agilidad. Equilibrio 89. Anticipación 87. Control de balón 93. Regates 93. Espectacular. Espectacular. Salto 79. Resistencia 87. 69 de fuerza. Eso es lo que no me gusta. Y agresividad 71. Así que está muy, muy bien además. A ver. Mide unos 75. Es bajito. Es zurdo. Dos de pierna mala. Pero bueno. Como es delantero centro. Pues más o menos chutará por el centro, ¿no? Que es delantero centro. Vale. Lo guardamos. Y nos vamos a abrir esos sobres. A ver si nos sale algo, chicos. Espero que sí. Espero que tenga suerte. Tenemos algo ahí en la central de foot. Pero la verdad. Nos van a dar 200 monedas y no vale la pena. Venga, venga. Primer sobre. Aquí está. Lo tenemos. Yeah, bitch. No, bitch. No, bitch. Digo bitch. Sin la T. Sin playa, ¿sabes? No. Luego te lo censuran. Y ojo, eh. Topal. Vale. Jugador que no vale ni para venderlo. Porque ahora están caras las cosas para este hombre. Ok. Vamos a por el siguiente, va. Pim, pam. Vámonos. 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 Tío, por favor. Que estamos en Navidad. Un panel. Bueno, no estamos en Navidad, pero casi. Más de media ochenta. Vámonos. Rico. Rico, suave. Que lo dije en un directo y no me acordaba que era The Bird. Oh. Me encantan los vídeos, eh. Cuando se hace pasar por vagabundo. Si habéis visto algún vídeo de él, pues ponédmelo en los comentarios. Porque a mí me molan. A mí me molan los vlogs. Estoy muy enganchado y voy a hacer vlogs, chicos. Voy a hacer vlogs en el canal secundario. Voy a empezar con una crítica bastante jodida, pero haré vlogs. ¡Vámonos por el otro! ¡Vámonos! A ver. ¡Vale! Para que lees. Keita va, Keita. Navi, Keita, tío. Es que por qué este hombre es muy pesado últimamente. Está muy cansino el Keita. Keita, está muy cansino. Bueno, el escudo de Argentina, que no lo tenía. Bueno, vale, es igual. ¡Pumus! ¡Dale, chicha! ¡Abre el megasobre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, don, dale! ¡Dale, don, dale! ¡Pra! ¡Paneles! ¡Vamos, subidón! ¡Otra vez! ¡Es que lo he dicho! ¡Es que es un pesado! ¡Eres un pesado! ¡Navi Keita! ¡Eres un pesado! Y a lo mejor le llamo Navi Keita y no se llama Navi. Pero bueno, es un pesado de los cojones. ¡Pesao! Es que lo digo y sale, y sale, y sale, y vuelve a salir y venga. ¡Vámonos! ¡De fiesta, joder! ¡Uh! ¡Martial! Bueno, así sí. Así sí. Hemos acabado bien. Al final, nos vamos a llevar bien porque Martial, pues, está a unas veintipico mil monedas. Así que, no está nada mal. Recuperamos algo gracias a ese Martial, porque a lo demás es bastante basura. ¿Qué? ¿Os mola Salah, no? Pues yo creo que deberíamos de probarlo en un partido de FUT Champions. Yo creo que estaría bien. A ver qué tal va. A ver qué tal va ese Salah. Porque, claro, haces el SBC y no lo pruebas, pumut, ya te vale. Pues venga, vamos a probarlo. Espero que os guste el partido. Vamos a probarlo con esta plantilla. Una Premier, pues, dentro de lo que cabe top, pero a la vez lo más utilizado, que es como Ederson, Valencia y jugadores así. Y bueno, vamos al partido y a ver qué tal va este Salah. Bueno, pues este es el rival al que nos vamos a enfrentar. La verdad, una Premier bastante top. Muy parecida a la mía, sobre todo atrás. Y en el centro del campo. Y luego arriba, pues, tiene a Güero, a Gabriel Jesús y a De Bruyne. A ver qué tal. Vamos allá, ¿no? Hoy Salah, por favor, con la derecha. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Vamos a ver el pace. Ahí está. Mohamed Salah. Joder, baby. Vale, Chetocentro. Salah, Mohamed Salah. Bueno, chicos, sabemos que Salah de momento va bien de cabeza, va bien de cabeza. No está mal, para el metro setenta y cinco que mide, está muy, muy bien. Así que, bueno, primer gol. Vale. Bueno, final de la primera parte, Salah bastante bien. Me está gustando. No hemos podido hacer gran cosa. Las ocasiones que hemos tenido han sido un poquito flojitas. Pero, bueno, el jugador me está gustando. El movimiento que tiene, la velocidad y demás. Y el remate de cabeza, muy bien. Que, por lo menos, ha marcado él el gol. De momento, que vamos ganando. Y eso es importante. Salah, tío, por favor. Qué, qué bueno es. Me está gustando mucho la definición al final. Salah, segundo gol de Salah, señoras y señores. Sí, señor. Otro de cabeza. Bueno, sabemos que rematar, remata de puta madre. O sea, la definición es de casco. Porque, a ver, no sé, este gol, la verdad, es lamentable que marque este gol. Aunque, bueno, estaba solo, solísimo. Pero, bueno, bien de cabeza, Salah. La definición con el pie. Nos queda comprobarlo. Vale, Salah. ¡Ey! ¿Qué haces, tío? Eso es roja. ¡Al carré! ¡Haz piel y cueta al carré! Correcto, correcto, correcto. Es que se veía venir. Se veía venir. Es que se veía venir, chicos. Miro la hora porque... No sé, tío. No sé, no sé. Buenísima. De cabeza, espectacular, chicos. Vamos a marcar golazo con Fernandinho. Espectacular, impresionante. El tiro de Fernandinho. Podría haberse la dejado a Salah, pero es FUT Champions y aquí hay que marcar, ¿eh? Además, espectacular que antes... Mira, si lo hubiese dejado un toquecito para allá, Salah hubiese metido el hat-trick, la verdad. He sido un poco avaricioso con Fernandinho y, bueno. ¡Y Salah marca el hat-trick, chicos! ¡Salah marca el hat-trick! Dos de cabeza, uno de jugada. Perfecto, perfecto. O sea, es que... Hacerte el SBC y jugar un partido. Que he jugado más con él, ¿eh? Pero de suplente. Y primer partido titular con esta plantilla. Y un hat-trick espectacular, chicos. Espectacular, es espectacular. O sea, es un jugadorazo. O sea, es un jugadorazo porque lo bueno que tiene es el desmarque y demás. Y eso es muy importante. Joder, tío. No me jodas, tronco. Esto de Sakari... Estoy hasta los huevos. Estoy hasta los huevos. Estoy poniendo esto para que veáis porque como es un partido de FUT Champions, pues más o menos es como un resumen del partido. Pero es que lo del saque del centro, tío, es algo que no sé. Tienen que hacer algo, por favor. No puede pasar eso. Oh, el long shot. Es lo peor que tiene el long shot, así que no lo aconsejo para long shots. Así que DMCO yo no lo vería, ¿eh? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vale Ahí la perdemos Bueno, chicos Perfecto el partido, no podía salir mejor esto Sinceramente Hat-trick de Salah, vamos a ver como le dan el balón A este hombre, es un fucking amo Como podéis ver Tres goles, diez tiros A ver, he tirado mucho, pero tres golazos Está increíble Este Salah, os lo recomiendo Al mil por mil Y como podéis ver, en FUT Champions Que yo, la verdad, que me pongo nervioso Y juego muy mal en FUT Champions Pero bueno, hemos estrenado a Salah con Hat-trick Espero que os haya gustado mucho el vídeo Espero que dejéis un pedazo de like, que os suscribáis al canal si no estáis inscritos Y nos vemos en la próxima, chavales Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!